Con los votos a favor de todos los grupos políticos, el Ayuntamiento de Pinosso aprobó en el último Pleno Ordinario iniciar el procedimiento de declaración del Monte Coto como paraje natural municipal, una figura que permitirá regular y compatibilizar las actividades que se desarrollan en este espacio de acuerdo a criterios sostenibles. Este primer paso implica solicitar a la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda el inicio de los trámites dirigidos a conseguir la mencionada declaración, así como aprobar el modelo de protocolo de colaboración entre la propia Generalitat y el Consistorio Pinosero para la declaración y gestión del paraje natural municipal Monte Coto. El respaldo inicial demostrado la pasada semana por todos los grupos políticos durante la última sesión Comisión Informativa en la cual el concejal de Medio Ambiente, Pedro Poveda, defendió la propuesta atendiendo a los valores biológicos, geológicos y paisajísticos de la zona a proteger ha sido refrendada por unanimidad en el Pleno Municipal. Para el Consistorio Pinosero, la declaración de paraje natural municipal va a suponer disponer de una herramienta que garantice la mejor y más adecuada gestión del Monte Coto para la conservación de las especies silvestres, sus hábitats, su patrimonio geológico y paisajístico. Una vez concedida, el Consistorio podrá hacer uso de esta figura, a través de la cual podrá regular las actividades que se desarrollan en este espacio, dirigiéndolas hacia criterios más sostenibles que los actuales. Asimismo, también podría servir para delimitar con mayor precisión los límites de zonas extractivas de las que no lo son. Además, la inclusión de este enclave dentro de esta figura de protección abre la posibilidad de acogerse a las ayudas de la Consellería de Medio Ambiente destinadas a actuaciones de los parajes naturales municipales declarados. Cabe destacar que desde el año 2008, una parte de la Sierra del Coto, la que corresponde al término municipal de Monóvar, es paraje natural municipal, lo que justifica aún más la necesidad, por parte del Consistorio Pinosero, de solicitar esta declaración, teniendo muy presente que los valores naturales y culturales que posee están cada vez más sometidos a una destrucción.